Para gozar, patrona milagrosa Santa Libraba Vete, me producen lo número uno ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Medita Vargas y el conjunto de plumas negras Me tengo tan bacana contra esta canción La Santa Libraba, nuestra patria notableña Oír el canto con devoción Oh, virgencita, porque el alma se me alegra Te canto esta inspiración Para Santa Libraba, la reina absoluta de nuestra región Tu poblada, la tabla, se llena el poblado con tu procesión ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Inista Vargas y el conjunto de plumas negras Con mucho amor le tocó con su canción Santa Libraba, nuestra patria notableña Hoy le canto con devoción Oh, virgencita, porque el alma se me alegra Te canto esta inspiración Porque la Santa Libraba, la reina absoluta de nuestra región Tu poblada, la tabla, se llena el poblado con tu procesión Los amos son orgullosos de ti, virgen Santa Libraba Y vivir mañana te goza Y vivir mañana te goza en el pueblo de las alas Con tus milagros grandiosos, virgencita madera Y el Dios todopoderoso nos cuida con su mirada ¡Oh, virgencita! Besamos a los orgullosos de ti, virgen Santa Libraba Y vivir mañana te goza en el pueblo de las alas Con tus milagros grandiosos, virgencita madera Y el Dios todopoderoso nos cuida con su mirada ¡Oh, virgencita! Yo para bien poder cantar Para la virgencita de la establa Aunque mucho le tengo que pagar, patrona milagrosa santa librada Pero yo para bien poder cantar, para la patroncita de la sala Aunque mucho le tengo que pagar, patrona milagrosa santa librada Pero yo para bien poder cantar, para la patroncita de la sala Aunque mucho le tengo que pagar, patrona milagrosa santa librada Pero yo para bien poder cantar, para la patroncita de la sala Aunque mucho le tengo que pagar, patrona milagrosa santa librada Pero yo para bien poder cantar, para la patroncita de la sala Aunque mucho le tengo que pagar, patrona milagrosa santa librada Pero yo para bien poder cantar, patrona milagrosa santa librada Yo le traigo esta serenata, a mi patrona de la sala Caminando pago mi man, por milagros que me regalan Yo le traigo esta serenata, a mi patrona de la sala Caminando pago mi man, por milagros curan mi alma Patrona santa librada Patroncita de la sala Patrona santa librada Patrona santa librada Patroncita de la sala Patrona santa librada Patrona santa librada Patroncita de la sala Patrona santa librada Patrona santa librada ¡Apá! ¿Qué es? ¡Apá! ¡Apá! La hanya de Novoa y santa librada El guillo para miel poder cantar Para la patroncita de la sala Que duro yo le tengo que pagar Patrona Milagrosa Santa Librada El guillo para miel poder cantar Para la patroncita de la sala Que duro yo le tengo que pagar Patrona Milagrosa Santa Librada Esa sí es verdad 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 Margas alegrando al pueblo palameño con esta bella melodía llena de sentimiento y de devoción a San Palibra ahí está el Blumas Negra en Menejón una selección con sabor a cumbia cumbia destino Blumas Negra y se escucha en el Cristo de Aguadulce que madera patrón a milagrosa Santa Librada échalelo, échalelo, échalelo ¡Qué belleza! ¡Ay mamacina! ¡Nos vamos por la tabla! ¡Beseme Producciones! ¡Los número uno! ¡A otro nivel! ¡A otro nivel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!